Aquí nada Y tampoco Vamos a mirar aquí abajo Aunque me imagino que sea también sin salida Sin salida Vale, vamos por aquí Poder bailar Vale, tenemos esto Un momento que vea que qué hay Otro elixir, ¿verdad? Pues este me lo voy a poner Muy bien Sí, ya estamos en la parte final creo Hemos descendido bastante ¿Eh? ¿Qué ha sido esa voz? Por allí Vamos Vale, ahora viene jefe ¿Spur? ¿De dónde provenían las voces? ¿Es la voz de Arlequín? ¿Acaso es Arlequín? Esa... ¿Eh? Esa voz Es la voz de Pachán ¡Anda! Y Gumi también ha venido Por favor Ayúdanos Anda, es Selmet Pachán, Selmet ¿No os oís? ¿Dónde estáis? La verdad es que no lo sabemos muy bien Es un lugar totalmente a oscuras Pachán, Selmet Aguantad Os rescataremos Ah, ¿crees eso de verdad? ¿Esa voz? ¿De dónde ha salido? Soy yo El heraldo Ominosos ¿Qué? ¿Qué miedo tengo? ¿Quién será Leal? ¿Qué es el Arle? ¡Ostras! ¡Es Giradina! Os habéis adentrado en un área remota y prohibida Todo el que ha llegado Este que jamás ha regresado para contarlo ¿Qué? De mayo, seguro Arlequín Céntrate Y no te desmayes Hay que ser fuertes Puede que os deje salir de aquí ¿Cómo que puede? Nos vas a dejar, ¿no? Vas a ser bueno, ¿no? Pachán, Selmet Han venido Han venido, han venido todos Ayudadnos, sacadnos de aquí Aunque con una condición Si queréis salir de aquí Habéis de prometerme Que estos dos Pokémon serán mis rehenes ¿Qué? Habéis oído bien Si los dejáis en mis manos Podréis salir de aquí sin un rasguño ¿Dejar aquí a Pachán y a Selmet? ¿Qué os parece el trato? Yo diría que no es un mal intercambio ¡Jamás! Arlequín ¿Qué has dicho? ¿Cómo osas levantarme la voz? No te saldrás con la tuya Jope, me muero de miedo O nos vamos todos o no nos vamos ninguno Ay, que me desmayo Pachán, Selmet Son nuestros amigos Parece que me caigo regresar Arlequín No me lo esperaba Mocosa Te arrepentirás de tu tono irreverente Hemos cabreado a Giratina, si no me equivoco Y bueno, este episodio va a ser un poquito más largo Porque se supone que ya tenía que haber cortado Pero no lo quiero dejar así Estamos rodeados Ay, perdonad Por mi culpa nos van a atacar No te disculpes Pensamos lo mismo que tú Arlequín Arlequín, fuiste tú la primera en decirlo en voz alta Pero te apoyamos Cualquier otro se habría puesto Si no lo hubieras dicho tú antes No te preocupes Hasta yo voy a superar mi miedo Y voy A entablar combate Con que esas tenemos Os borraré de este mundo Os mostraré el verdadero poder de Giratina Voy a devorar vuestras almas Ay, el toy que tiemblo de miedo ¿Qué tengo? Soy el heraldo Ovinoso Temed Ostras ¿Vamos a pelear con otra Giratina? ¿En serio? No, van a dar la del puño Eso Me voy a adentrar Ay, pero dejadme moverme ¡Quiero moverme! Vale, ya está A ver Para empezar Creo que tenía por aquí algunas cosas Y... Ventrificación Nada, no sirve de nada No, no sirve de nada A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto no, esto no Esto no, esto no Esto no Hay que hacer algo Hay que hacer algo Porque aquí no A ver Rodeo Tenemos que tenerlo rodeado Porque si no, no atacamos No atacamos Y esto no puede servir A ver Sí, pero el Pokémon que... No, esto no Ya Pero... El Pokémon que tengo adelante Justamente No le pasa nada Por... Que la golpeemos Voy a intentar deshacerme de este ¡No, hombre! Esto se llama tocar las narices Pero mucho Y al otro lado Me van a tocar mucho Sí Necesito Necesito un combate A Hirafe Vale, he derrotado Y no he combatido Yo mucho Que digamos La verdad es que han sido Mis aliados Pero es que... ¿Cómo hemos podido Derrotar a Giratina Así? ¿Ah? ¿Ah? Lo... Lo hemos logrado ¡Yu-hu! ¿En serio? ¿Hemos podido con Giratina? ¿Le hemos derrotado? ¿Hemos vencido? Así que ahora nos tiene que escuchar Libera Pachanga y el servet Eso no va a ser posible No puedo dejar marchar a nadie ¿Pero qué dices? ¿No te estás contradiciendo? Antes dijiste que nos dejarías ir Si... Se quedaban Pachanga y Selmet como rehenes Si hubiéramos aceptado tus condiciones Ahora no podrías echarte atrás Estamos en nuestro derecho de salir de aquí Hmm... Pues déjame pensar Porque ahora mismo No lo tengo muy claro Yo tampoco Lo que sí que Tengo claro Es que soy El heraldo Ominoso Por tanto No puedo dejar Que os vayáis De rositas Mira A mí todo lo que estás diciendo Me parece una auténtica tontería ¿Eh? Niñita insolente Está muy raro, ¿no? De primera De aquí no se marcha nadie ¿Está claro? Nadie Bueno, corta ya Solosis Eh... Pero... Litwin Que ya está bien, Solosis ¿Eh? ¿No ves que a estos ya no los podrás asustar? Hagas lo que hagas La verdad es que... La verdad es que... Venga Ya está bien Gracias por haberlo hecho tan bien Jo Que conste que yo me he esforzado Estaba poniendo toda la carne en el asador Pero esto que... Pero esto que... Sí Si todos lo han hecho Si todos lo han venido hasta la fecha Joder Perdóname... Si todos los que han venido hasta la fecha Han sido gracias a ti Solosis No cabe duda Y por eso te estamos muy agradecidos Venga Vamos No llores más No sé el resto Pero yo necesito que alguien me cuente lo que está pasando aquí La hieratina contra el que habéis combatido Era solo un producto de vuestra imaginación Como lo oís En realidad era una ilusión creada por Solosis ¿Qué? ¿Será? Bueno El caso es que... Lo sentimos mucho Todas esas historias de que era el heraldo ominoso Y que de aquí nadie salía vivo Eran mentiras y bordas Pamplinas Lo sentimos mucho de verdad ¿Nos estáis diciendo que todo era mentira? Para el carro ¿Qué? Lo que oís Nosotros los Litwin Vamos viajando de un lugar a otro Dando sustos a la gente ¿Por qué? Pues porque Nos alimentamos del miedo que sienten los Pokémon Claro En dos patadas En dos patadas Ese miedo nos proporciona energía ¿Qué? El miedo lo convertís en energía El solo hecho de ver a alguien temblar de pavor Nos llena de vitalidad ¡Bum! ¿Eh? ¿Qué? ¿Lo veis? Mi llama se va a hacer más intensa gracias al susto de Bumi Por eso seguimos asustando a la gente El problema es que cuando nos pillan se agarran un enfado que no temen es De no temen es claro normal Vaya y con razón Por eso en cuanto nos descubren nos toca ir a otro lugar Es nuestro sino Ir vagando de un sitio a otro Cuáles nómadas Por el... Eh... Cuáles nómadas Nómadas del pavor El problema es que nuestros trucos Ya no son lo que eran Y se nos acaba la inspiración La gente ya no se asusta tan fácilmente ¡Bum! Y en esos momentos de bajón Vamos y conocemos a Solosis El pobre escuchó con atención nuestras penas Y nos entendió desde el primer momento Y cuando nos quisimos dar cuenta Ya se habían decidido echarnos una mano Gracias a sus poderes psíquicos Puede crear formas e ilusiones de pokémones peluznantes Así que nos viene de perlas para asustar a Diestro y Siniestro Fue increíble Gracias a él teníamos un fiestón del susto asegurado Hizo un susto tras otro Asustadores en serie Lo de llegar a lo más profundo de sus miedos Nos parecía ya un jugo de niños ¡Qué felices! Mira tú estos Ni que fuera algo para estar orgullosos No os podéis ni imaginar el revuelo que hay en la villa Con los agentes allí y todo Si queréis que os sea sinceros Se os ha ido el tema ligeramente de las manos En cuanto se entere la gente Ya no vais a poder quedarnos aquí Pues ahora que lo mencionas Sabemos que con todo el revuelo causado No estamos en condiciones de pedir nada Pero necesitamos vuestra ayuda Por favor no le digáis a nadie lo que estamos haciendo No les digáis a los habitantes de Villa Serena Que nos hemos dedicado a sembrar el miedo ¡Qué morro! Si nos echan de aquí nos tocará ponernos a buscar otro sitio una vez más Nos prometemos que no vamos a volver a causaros ningún problema Porfa, porfa, porfa Acabais a ser buenos y nos vais a guardar el secreto Bueno, vale Anda la otra Pero bueno, Arlequín Es que les vamos a perdonar así como así Pues claro Bueno, al menos yo sí que voy a hacerlo ¿No veis que estos Litwin no son mala gente? Además, se han arrepentido, ¿no? Está claro que es la única forma que tienen estos pobres de conseguir energía No digo que todos los sustos tengan que ser tan brutales como estos últimos Pero si solo se dedican a asustar un poquito una chispita Nada de pasarse, ¿eh? Además, luego podrían hacer buenas obras para compensar por los sustos que nos pegan A la chita callando Así que se entere Así A la chita callando sin que se entere nadie A la chita callando No sé, me parece raro Oye, oye No lo decidas todo tú sola El resto, ¿qué pensáis? Sinceramente A mí me cuesta un poco seguirle el hilo a Arlequín Eso de asustar solo lo justo Pero ¿cómo pueden medirse esas cosas? Sin embargo Lo de hacer cosas buenas por los demás para compensar me parece buena idea Así que si eso es lo que A Arlequín le parece bien Tiene todo mi apoyo Spur Yo también estoy de acuerdo con la idea de Arlequín Ole tú Digo yo, ¿no? No sé, es una sensación algo extraña Pero creo que todo irá bien Gumi Y tú Arlequina, ¿qué opinas? ¿Crees que deberíamos perdonar a los Lidwin? Como dice Arlequín? Como dice Arlequín Soy consciente de que en el fondo los Lidwin no lo han hecho con mala intención Además se han arrepentido, ¿no? Arlequina Arlequina Es verdad Si Arlequín se le ha metido en la cabezota que los perdona No nos queda otra A fin de cuentas ¡Claro! Nos portaremos muy bien Y no se va a dar cuenta nadie Y nada de travesuras Ni sustos como este Que nos habéis dado esta vez ¿Queda claro? Aunque el profesor Farfetch Apareció sano y salvo No está bien ir rectando a la gente ¿Y hablando de rectos? Ah, es verdad ¿Dónde están Bachani y Solmet? Tenéis razón Solo sis ¿Te encargas tú? Marchando Chicos, ¡buah! ¡Ay, madre! ¡Qué miedo he pasado! Estáis sanos y salvos ¡Qué bien! Bueno Creo que va siendo la hora de que regresemos ¿No creéis? Mejor porque Y así nuestros amigos dieron por finalizada esta aventura Que puso en prueba su valor Fueran emprendiendo el regreso a sus casas Escabullándose sigilosamente en su interior sin levantar sospecha alguna Pero cuando les llegó el turno a Arlequín y Arlequina Nos pillaron ¡Sí! Así que aquí estás insensata ¡Cabeza loca! ¿Se puede saber qué haces a estas horas por ahí? Y sin tener la decencia de decirme nada Bueno, bueno No seas tan severo con ella ¿Y tú qué estás diciendo en un leal? Es que tú eres un plantengue o qué Un buen rapapolvo A tiempo soluciona muchos problemas Y tendría que ser aún más severo si te lo digo de verdad Abú, por favor, perdóname Estaba hecha un manujo de nervios hasta ahora mismo Pero me acaba de entrar un sueño que no me tengo Así que si me disculpáis, buenas noches ¿Habrás he visto? ¡Arlequín! Arlequín Esta conversación no se ha acabado aquí No, señorita ¡Despierta! ¿Os lo podéis creer? ¡Qué oportuna ella! Pues nada Yo así no me quedo Arlequina Tú no te duermes Así que el rapapolvo va para ti Porque yo... ¿Cómo? Entérate bien En resumidas cuentas Los dos os la habéis apañado para salir Y bla 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 Y mira tú que bla 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 Esta me la pagas, Arlequín Arlequín, esta me la vas a pagar Bla 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 ¿Cómo te quedas? Es que lo vuestro es de ser bla 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 Fíjate tú que así bla 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 Y así acabó su día Arlequina Aguantando el chaparrón de Carracosta En lugar de la adormilada Arlequín Y manteniéndose al pie del cañón Hasta que la noche empezó a dar paso al día Vamos que a mí no me han dejado dormir Tócatelos Vamos a guardar y por fin vamos a volver al menú ¿Qué sobrescribe? Pues sí Bueno espero que este capítulo os haya gustado La verdad es que lo he tenido que partir en dos Lo grabé de una Pensaba que iba a poder emitirlo el lunes Todo pero es que Este capítulo a lo tonto ha durado como una hora Entonces no voy a hacer un capítulo de una hora El lunes es que serían muchísimo Así que lo he partido en dos y ya habéis podido ver el final Espero que os haya gustado A mí la verdad me ha encantado Mira ya tenemos ahí a Giratina La verdad es que a mí me ha encantado esto A mí me ha gustado muchísimo Y espero que a vosotros también Así que hasta mañana Y a ver lo que nos depara este juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!